Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11, 9 minutos del día sábado 28 de agosto de 2021. Están con nosotros los representantes de Colfuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Esta semana revancha superó los 10 mil millones de pesos. Juega Baloto Más Revancha y deja volar tu imaginación con todos esos sueños que tienes por cumplir con los 30 mil 500 millones que te entrega Baloto y los 10 mil 500 millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de Baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Aquí está la primera balota, la número 18, 1, 8, segunda balota, la número 21, 2, 1, tercera balota, la número 30, 3, 0, cuarta balota, la número 8, 0, 8, quinta balota, la número 43, 4, 3. Y aquí tenemos la superbalota que entrega este espectacular acumulado y es la número 5, 0, 5. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras 5 balotas son... 43, 4, 3, 40, 4, 0, 20, 2, 0, 3, 0, 3, 27, 2, 7. Y aquí está la superbalota que entrega este gran acumulado y es la número 1, 0, 1. Felicidades a todos nuestros ganadores de Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.